Bien, muy buenas tardes con todos. Lo que me voy a comentar a continuación se trata de algunos de los principales resultados que se han logrado a través del proyecto Glaciares Plus, que es un proyecto financiado por la Cooperación Suiza, ejecutado por CARE Perú y por la Universidad de Zürich, y que es implementado en las cordilleras glaciares de Perú. Bueno, estos resultados están enfocados a conocer precisamente cómo pueden cambiar los glaciares en los siguientes años y los impactos que se pueden desarrollar producto de estos cambios en los glaciares. Entonces, si queremos… bueno, en los siguientes minutos lo que les voy a comentar un poco es, si queremos mirar hacia el futuro, veamos primero cómo están los glaciares en el presente y luego daremos el salto para mirar qué es lo que puede suceder en los siguientes años, la formación de nuevas lagunas producto del retroceso glaciar, los impactos que se pueden prever como resultado de estos procesos y una de las alternativas que estamos promoviendo que es la formulación de proyectos multipropósito como una alternativa de adaptación al cambio climático y el retroceso de los glaciares. Finalizaré comentando algunos de los casos de estudio que se han podido implementar y las conclusiones. En términos generales, no estamos hablando de cualquier tipo de glaciar, estamos hablando de glaciares tropicales y estos glaciares tropicales se encuentran distribuidos especialmente entre Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia y un cachito en Venezuela. Estos glaciares que son particulares y diferentes a las condiciones características de los glaciares de latitudes medias como los europeos, pues abarcan poco más del 99% solo en los países andinos. Y estos glaciares al mismo tiempo, junto con otros ecosistemas de montaña, son proveedores de casi el 80% del agua dulce que las poblaciones de todos estos países están utilizando. De manera que existe una dependencia bastante fuerte sobre los ecosistemas de glaciares y sobre los glaciares de cada una de las economías en términos ecosistémicos, en términos económicos propiamente dichos, además de sociales y culturales. Si queremos enfocarnos un poco más en los resultados de los glaciares en Perú, puedes indicar que de este 99% de glaciares que se ubican en los países andinos, el 70% de los glaciares tropicales se ubican en Perú únicamente. En fin, este presente de los glaciares, entonces comenzamos indicando a partir de dónde se distribuyen. La altitud mínima de los glaciares aproximadamente comienza a los 4.500 metros sobre el nivel del mar y a partir de los 5.000 metros comienza una zona que denominamos zona de acumulación. Y esta zona es particularmente importante porque es la zona que le permite a los glaciares el poder alimentarse. Si estas zonas de acumulación son bastante pequeñas, entonces los glaciares no pueden alimentarse y comienzan a retroceder con mayor velocidad. Y este es uno de los indicadores que hemos podido aprovechar para conocer cuál será el futuro de los glaciares. A nivel de la importancia de las aportaciones glaciares, obviamente que están los contenidos de agua que se pueden obtener a partir de los de hielos glaciares. Y en términos específicos, los glaciares funcionan como unos caudales bases. Esta área azul que espero que puedan ver todos, representa la aportación glacial en cuencas donde tenemos áreas glaciares, que pueden representar hasta el 70 u 80% cuando las lluvias no están ocurriendo en la zona. De manera que son aportaciones bastante importantes. Entonces, si queremos mirar hacia el futuro, una de las formas que podemos hacerlo es mirando hacia el pasado. Lo que tradicionalmente trabajamos con la metodología estratégica. Lo que podemos observar en esta gráfica son dos tendencias de glaciares clasificados en dos formas. En función a su altitud. Los glaciares que se encuentran por debajo de los 5.400 metros sobre el nivel del mar, son glaciares que tienen áreas de acumulación bastante pequeñas. Y por tanto, los balances de masa son cada vez más pequeños año a año y por eso tienen una pendiente mucho más empinada. De manera que estos tienen la tendencia a desaparecer con mayor velocidad y en un tiempo mucho más corto que aquellos glaciares que son mucho más altos, que tienen áreas glaciares también mucho más grandes y que podrían permanecer durante mayor tiempo. Entonces, vemos que existe una relación clara en función de las áreas de acumulación de los glaciares y de la existencia que estos pueden tener. Y esto es lo que se ha plasmado en una publicación reciente del mes de abril de este año que nos ha permitido precisamente identificar dónde comienzan las zonas de acumulación y utilizar ese inicio de las zonas de acumulación como un indicador para conocer cuál es la zona de acumulación y con ello poder entender precisamente cómo es que las áreas glaciares pueden desarrollarse en los siguientes años. Lo que hemos hecho entonces es tratar de identificar esta línea que separa las zonas de acumulación que se denomina línea de congelamiento. Lo que podemos observar en este gráfico es precisamente cómo se desplazaría esta línea de congelación en diferentes escenarios de cambio climático. Las líneas rojas lo que nos presentan son escenarios muy pesimistas, un RCP 8.5 y las líneas verdes un escenario más optimista, el RCP 2.6. En general, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que en un escenario de cambio climático muy malo, podríamos tener incrementos de esta línea de hasta casi 900 metros, es decir, 900 metros de altitud más que estarían disponibles para la deglaciación. Mientras que si tenemos un escenario optimista, este incremento de la línea de congelamiento sería apenas de 230 metros. En términos globales, para poder entenderlo, lo que vemos en este mapa es la distribución de áreas glaciares de la cordillera blanca en Perú, una de las cordilleras glaciares más importantes. Las zonas delimitadas en color rojo serían las zonas de acumulación que podrían existir si continuamos con una línea climática como la del 8.5, bastante mala. Y esto es apenas el 1% de las áreas glaciares que existen ahora. Sin embargo, si logramos cambiar nuestras condiciones meteorológicas para que lleguemos a un escenario optimista como un RCP 2.6, podríamos estar salvando el 50% de las áreas glaciares. En conclusión, en estos instantes podemos contar con evidencia científica que nos permite decir que sí vale la pena cambiar nuestras políticas para cambiar también nuestra ruta climática de un escenario muy pesimista a un escenario más optimista. Entonces, cuando los glaciares van retrocediendo, no solamente los estamos perdiendo. Al mismo tiempo, lo que ocurre es que los glaciares retroceden y quedan espacios vacíos que son llenados por agua. Lo que vemos aquí es una animación de una metodología desarrollada en Suiza y precisamente sobre los Alpes suizos. De manera que las cuencas que van siendo abandonadas a través de los glaciares van siendo llenadas con agua y se van formando lagunas. Lo que hemos utilizado es esta metodología y la hemos adoptado y mejorado para que pueda ser aplicada a las condiciones de los glaciares tropicales. A través de una publicación que también ha salido recientemente, lo que hemos hecho básicamente es identificar cómo es el espesor de los glaciares y una vez que hemos identificado el espesor de los glaciares, podemos identificar el lecho de roca y verificar si esos lechos de roca pueden ser llenados con agua. De esta manera, en Perú se ha podido realizar el primer inventario de futuras lagunas que podrían formarse si los glaciares pueden retroceder. Y como resultado, se ha hallado que se podrían formar 200 nuevas lagunas con un volumen de 260 millones de metros cúbicos. En un proceso que no va a durar 100 años como se pensaba antes, sino que debido a que los glaciares se encuentran en desequilibrio con las condiciones climáticas actuales, sería un proceso que duraría apenas décadas. Entonces, estamos con retroceso, tenemos formación de lagunas nuevas y hay que evaluar cuáles son los impactos que pueden ocurrir. En primer lugar, cambios en el paisaje. Definitivamente, retrocede el glaciar, aparecen nuevas condiciones paisajísticas que afectan tanto el aspecto cultural como el aspecto de turismo, el aspecto ecosistémico. Esta figura es una de las figuras más claves, digamos, en Perú, porque muestra el Nevado Pastoruri, que era un eje de turismo de aventura durante la década de los 80 y los 90, pero que debido al retroceso glaciar, simplemente el turismo dejó de ocurrir en estas zonas. Y toda la población que dependía económicamente de estas actividades, dejó de percibir esos ingresos económicos. Otro de los impactos previstos, y obviamente estamos hablando de los cambios en la hidrología, que también afecta a la economía, al abastecimiento, a los ecosistemas, aunque a veces no sabemos cómo. Lo que podemos observar en esta gráfica son los caudales anuales de una cuenca que tiene aportaciones glaciares. Y la línea morada lo que muestra son los caudales en las condiciones actuales. Las otras líneas lo que nos muestran son las aportaciones en diferentes escenarios de cambio climático. En resumen, lo que puede ocurrir en un eventual retroceso de los glaciares, es que la lluvia que durante su ocurrencia es captada y almacenada en términos de hielo, simplemente comenzará a escurrir y al no ser almacenada durante la época sin lluvias, tendremos caudales mucho más bajos. Y uno de los nuevos impactos que también ha comentado el presentador anterior, es la formación precisamente de nuevos peligros. Lo que ocurre es que muchas de estas lagunas que se están formando, son lagunas que pueden tener diques morrénicos, material bastante inestable, y este material es susceptible de ser erosionado y con ello provocar aluviones, y provocar peligros o incrementar el peligro de aluviones en las poblaciones que se encuentran ubicadas en las cuencas bajas. Y transversalmente, existe un problema con los conflictos sociales. Definitivamente, estamos hablando de un evento en el que tenemos menor cantidad de agua, en el que los usuarios comienzan a competir entre ellos por poder tener acceso a este recurso, y no siempre institucionalmente o legalmente, los países están listos para poder hacer frente a ello. Por eso, frente a estas condiciones y como una alternativa, se ha desarrollado la formulación de los proyectos multipropósito, que no son algo nuevo en sí, pero cuyo enfoque sobre los peligros glaciares y la gestión del agua sí es novedoso. Y la idea precisamente es, dado que conocemos cuáles son los impactos del retroceso glaciar, realizar la formulación entonces de proyectos multipropósito, para poder maximizar la inversión, reducir los riesgos, asegurar el aprovisionamiento hídrico para todas las necesidades, y al mismo tiempo incorporar algunos aspectos que no siempre son tomados en cuenta, como la recreación, el desarrollo piscícola y la conservación. Sin embargo, aunque es una idea bastante interesante y bastante válida, existen retos, y estos retos están relacionados sobre todo, a cómo podemos incorporar proyectos multipropósito en las carteras ministeriales. Y esto implica que muchas veces los proyectos pertenecen a una sola institución o a un solo ministerio, y es difícil sentar a todos los que forman parte del gobierno y conversar y gestionar precisamente proyectos. Esto los lleva nuevamente al concepto de gestión integrada de los recursos hídricos. Sentar a todos los actores que son parte de esta gestión y lograr acuerdos. Como caso de estudio, en esta pantalla pueden observar el glaciar de la Laguna 513, esa es una imagen del año 1962, y en el año 1992 el glaciar desaparece y se forma una laguna. Esta laguna, aunque tiene un potencial de aprovisionamiento hídrico, también es una fuente de peligro, y efectivamente en el año 2010 ocurrió uno de los últimos aluviones que afectó a una de las ciudades ubicadas aguas abajo. No hubo pérdida de vidas humanas, pero sí hubo una pérdida económica bastante fuerte, y la ciudad incluso estuvo paralizada casi durante 30 días. Entonces, frente a ello, lo que se propuso como proyecto multipropósito es la construcción de un túnel sobre esta laguna, de manera que podamos reducir el tamaño de la laguna, pero al mismo tiempo utilizar un volumen de esta para poder utilizarla durante las épocas de estiaje, cuando las lluvias ya no ocurren y cuando la aportación glaciar también puede ser menor. Otro de los casos en los que hemos estado trabajando es en la región de Cusco, en la que los estudios que se han realizado en esta zona, nos indican que las aportaciones glaciares representan casi la misma cantidad de aportaciones por precipitación. Es decir, cuando las aportaciones glaciares desaparezcan por retroceso, estaríamos perdiendo la mitad del agua disponible. De manera que existen afectaciones sobre toda la cuenca y cuando estos resultados fueron presentados hacia los pobladores, ellos mismos comenzaron a formular alternativas de gestión. Una de ellas era el represamiento en una de las lagunas que se había formado por el retroceso glaciar, Azulcocha. Pero el almacenamiento en esta zona era bastante pequeño. Otro de los puntos en los que se identificó como potencial de almacenamiento era la pampa de Okururuyoc, en la que sí se podía almacenar un volumen de agua bastante representativo. Entonces, a pesar de que todavía existen incertidumbres respecto a cómo podría afectar estos nuevos represamientos, los ecosistemas que se encuentran dentro de estas zonas, son alternativas viables que pueden ser formuladas como proyectos multipropósito. Y en este caso, nuevamente, el proyecto estaría enfocado al almacenamiento de agua y al control de los aluviones que pueden ser provocados en las zonas glaciares. En conclusión, durante los años que hemos podido estar trabajando en estas zonas, hemos logrado ajustar diversas metodologías hacia las condiciones tropicales de los glaciares andinos. De manera que ahora podemos realizar nuevos estudios que nos permitan identificar precisamente cómo los glaciares pueden ir cambiando en los siguientes años. Al mismo tiempo, contamos ahora sí con una evidencia científica que nos ayuda a justificar y que ayuda, y que esperamos que pueda ayudar a los tomadores de decisiones a que puedan buscar nuevas rutas en las condiciones meteorológicas actuales. Que podamos pasar de ese 8.5 en el cual estamos avanzando ahora hacia ese 2.6 que resultaría bastante útil para salvar el 50% de las áreas glaciares. Al mismo tiempo, pues es necesario continuar evaluando los impactos del retroceso glaciar en la sociedad y en los ecosistemas, especialmente en los ecosistemas. Hay muy poca información sobre cómo el retroceso glaciar impacta, además del aprovisionamiento hídrico, sobre estos sistemas. Y finalmente, los proyectos multipropósito, consideramos que es una alternativa bastante viable para la formulación de metodologías de adaptación al cambio climático, pero aún existen retos que debemos seguir superando. Y estos retos están ligados especialmente a la institucionalidad, a la participación ciudadana, a los conflictos, a los temas legales, que son inherentes a cualquier desarrollo de nuevas ideas que ocurren en situaciones como esta, cambio climático con muchos retos. Muchas gracias.